lo primero que hay que hacer son varias cosas en paralelo para hacer esta suerte de cúgenes un cúgeno, una tartaleta pero a mi me gusta mucho ocupar la avena para eso tengo mi molino y quiero hacer harina entonces voy a ponerlo en lo más molidito y lo agrego aquí tengo agua hirviendo aquí y los voy a poner así miren ahí enteritos pero voy a poner un poco de canela y una cascarita de naranja y ahora vamos a poner la harina con polvos de horneo y es importante pasarla por un cernidor agrego todo lo seco vamos por la canela vamos a ocupar el 50% del azúcar de la receta para agregarla aquí a la masa y el otro lo dejo para agregárselo a los arándanos el azúcar restante que les decía una cacerola sin nada vamos a hacer un caramelo directo volvamos a la masa tenemos todos los elementos secos ya dispuestos mezclamos tomamos un bol como les decía y voy a poner aquí yogurte aceite y un huevo agregamos un alito aquí en el centro y agrego la mezcla líquida el caramelo no espera y agregamos de golpe los arándanos miren el color negro eso es lo que me gusta del arándano muy muy oscuro pero también muy atractivo al mismo tiempo veamos como van los embrillos miren ya están listos para pelarlos ahora si incorporamos todo se va a formar una masita que hay que trabajar e incorporar siempre la avena tiende a absorber mucho entonces hay que tener paciencia pero incorporar todo bien voy a ocupar un 50% para la masa abajo delgadita midiendo como dan la vuelta eso es súper importante para que no se quiebre es así ahí y ponerla en un cuarto del molde ¿no? ¿se entiende? así y ahí y ahora sí con la ayuda de las manos pueden seguir estirando miren cuando está en este punto que totalmente se ve el fondo es el minuto de apagarlo si dejáramos así esta bermelada quedaría muy azucarada pero ¿cuál es la diferencia? que nosotros tenemos aquí nuestros membrillos entonces ahora que ya están más fríos vamos a pelarlos ahí miren así vamos a sacar toda la pulpa llegando hasta bien el hueso ahí y lo vamos a mezclar con los alándanos y lo incorporo obviamente se va a teñir y ahora dan vuelta directamente sobre la masa con la masa que me había quedado lo que les decía entonces empezamos a bien estirar esto es como el estroy se encuje ¿no? como millitas encima que caigan donde sea todo listo minuto de sacarlo ya del horno dejamos que se enfríe un poco de azúcar flor y a degustar parándanos que descongele terminamos poniendo azúcar flor que le da ese toque del cuajín casero estas verdes me van a gustar aquí en mi desuteta me van a gustar 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 Gracias.